¿Con qué defensa es el sistema segura? No, no tengo una predilecta. Yo vuelvo con algo que dije, creo que lo manifesté anteriormente. Considero que no siempre la defensa es la culpable. Cuando vos te llegas muy fácil en defensa es porque estás regalando en otra parte del terreno. Y lamentablemente siempre se recae con la defensa o el arquero. A mí también me ha pasado el primer semestre. Creo que éramos una de las defensas que mejor jugaba o las que más alababan por lo menos. Y en contrapartida a eso me daban muy duro a mí. O sea que no creo que una defensa sea mejor que la otra. Simplemente que a veces el resultado tapa muchas cosas. Más preguntas. Una pregunta más. Buenas noches. Soy John Lara. Vine desde Popayán a ver el equipo esta semana pasada. Quiero preguntar qué es lo que está sucediendo con el verde, hombre. Juegan contra millonarios excelentemente. Y tres días después nos dejaron muy aburridos. ¿Qué pasa? Ojalá supiera contestarte muy seguro de eso. Sin buscar excusas y repitiendo un poco, creo que el sábado nos enfrentamos a un turno rival que juega muy bien al fútbol. Que nosotros no estuvimos a la altura de las circunstancias, por lo menos en el primer tiempo. No voy a hablar del cansancio porque sé que es un tema que tampoco gusta mucho, pero la realidad, y creo que lo hablábamos como fuera de cámara, nos dieron muy duro con las fechas. Se apretó el calendario. Jugamos, no sé cuántos partidos habremos jugado en octubre. No hay 10 partidos en cuestión de mes y medio. Sin contar la copa. Sin contar la copa. Y Gasón lo dijo antes de que todo eso pasara porque Gasón declaró eso. Dijo que el calendario ha sido muy duro con Nacional. A mí, yo tuve, no una discusión, sino una nota antes de que nosotros, cuando nosotros teníamos jugada una fecha, y dije que lamentablemente no me gustaba la organización que tenían para nosotros. Porque me parece que no nos estaban, no digo que nos ayuden, pero que tampoco era equitativo que vos por una remodelación de una cancha estés cuatro partidos sin jugar. No fueron víctimas de las circunstancias. Y que después lo tengan que recuperar jugando copa y queriendo ver buen nivel. Es difícil. Uno viaja, uno juega, uno entrena. Uno no es que porque juega miércoles y sábado deja de entrenar jueves y viernes. Uno tiene que corregir errores, entrenar, puedo decir, los viajes, el cansancio, las lesiones. Y nosotros tenemos 29 puntos. Tan mal las cosas no habremos hecho. Cosas malas hay. Soy el primero en decirlas. Pero tan mal para estar a dos puntos o a tres puntos del primero. No creo. Otro televidente. Fuerta, muy hincha, Nacional. Gastón, ¿te querés quedar en Nacional? ¿Estás contento? ¿Y por cuánto tiempo te querés quedar? Tiene contrato hasta diciembre solamente. ¿Ya le empezaron a hablar de la renovación? No, no, no. Puntualmente para responderle al señor. Señor, sí, estoy muy contento. Mi intención es, por lo menos, una vez es decir, mi intención es quedarse, es quedarme. En esto del fútbol son dos partes las que se tienen que sentar a hablar. Yo estoy muy bien. Me encantaría quedarme. Sé que en Colombia no voy a estar mejor en ningún lugar que en Atlético Nacional. Tiene un club que me ha tratado de maravillas. Que nos trata de maravillas. Que todavía se acuerdan que aparte de jugadores hay personas. Y eso es difícil de encontrar. Creo que mundialmente. Y nosotros lo tenemos acá. Entonces, ¿cómo no me voy a querer quedar? El mensaje de nuestro patrocinador y continuamos. Estamos en Gente, Pasión y Fútbol. Ya tenemos 9 de la noche y... 10 minutos. Ropa, accesorios y calzado deportivo de las mejores marcas. En Branchos, crédito fácil, sin cuota inicial. Solo marcas originales. Damas y caballeros, es un placer saludar a Clara Marcela Mejía. Ella es la directora de comunicaciones de un patrocinador muy especial para nosotros en Gente, Pasión y Fútbol. El Centro Comercial Unicentro Medellín. Único. Clara Marcela, hace muchos días están haciendo una exhibición bellísima para que usted también lleve a su familia, mi estimado Gastón. Una exhibición de la era del hielo con unos animales gigantes, hermosos, preciosos, que uno no los ve sino en álbumes. Pues no, los puede ver de cerca. ¿Cómo se trata? Contemos a la gente que no conoce qué tiene que hacer. Y una vez más insistamosle también en que es una exhibición completamente gratuita. Bienvenida, un abrazo. ¿Cómo está? Mauricio, muchas gracias, muy contenta de estar en el programa. Pues sí, como usted bien lo dice, es una oportunidad, pues yo diría que única como unicentro de poder ver los gigantes de la era del hielo, los mamíferos que habitaron la era glacial. Y pues la invitación es a que no se queden sin verla porque ya la exposición va hasta el próximo domingo, el 31 de octubre. Ya finalizan los 50 días. ¿Ya no hay sino entonces hasta el domingo de plazo? El domingo es el último día para ver la exposición porque ya el 1 de noviembre, que es lunes, comenzamos a desmontar. Hemos tenido una gran acogida por parte de todos los ciudadanos, alrededor de 1.400.000 personas son las que en este momento podemos decir que han pasado por los corredores y áreas comunes de unicentro visitando los más grandes mamíferos. Uno con Candelita y con Luca ya se mueren, ¿no? ¿Cuándo lo desmontan? El lunes, o sea que la invitación es a que aprovechen esta semana y el fin de semana que va a ser pues Halloween, una fecha muy especial también para que no se queden sin ver la era del hielo. De verdad que lo que decía Mauricio es cierto, esta es una exposición que viene desde la República Checa y es la primera vez que se presenta aquí. De aquí se va para la ciudad de Cali y quién sabe cuándo tengamos ya la oportunidad de volver a ver. Yo soy el 31 y ayudo con ellos a desmontarlo, porque en 5 minutos lo desmontan. El montaje dura 5 días, duró 5 días y creemos que alrededor de 5 días... En 5 minutos lo desmontan. No hay problema. Pues hasta el momento hemos tenido pues algunas dificultades con los niños que quieren meterse, pero de verdad tenemos que rescatar que hemos contado con muy buena suerte porque la gente los quiere y respeta también. Y es gratis. Es gratis, es gratis, tenemos guías que van, que en el momento que quieran ir las personas hay guías que hacen el recorrido por la muestra, hablan, ahí tenemos el esmilodón, el dientes de sable que es uno de los que más le llama la atención a los niños. Estos guías están a toda hora pues dispuestos a brindarle toda la información y a recorrer todos los 11 ejemplares. Mauricio, tanto para hacer en Unicentro porque vas a comprar, a comer algo, a ver cine, atracciones para los niños, hay mucho, mucho la verdad en Unicentro para hacer. Claro que sí, este fin de semana pues que es Halloween tenemos actividades para los niños el sábado, a las 4 de la tarde hay un espectáculo y el domingo también tendremos espectáculo a las 12 y media y a las 3 de la tarde, igual toda la tarde tenemos espectáculo y presentaciones artísticas y tenemos pintacaritas para los niños, hay que decirlo, Mauricio también lo ha recalcado, todas estas actividades son gratis, no hay que pagar nada para disfrutar de esto que de verdad es una exposición, como su nombre lo dice, gigante. Clara Marcela, felicitaciones por el trabajo tan hermoso que están haciendo allá y pues ahí queda la invitación para todos los televidentes y gracias a usted por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes y bueno, a quienes todavía no han visto los gigantes de la era del hielo, pues invitarlos a que no se pierdan esta magnífica exposición. De los gigantes de la era del hielo del Centro Comercial Unicentro Medellín a un gigante del Pórtico, después de la pausa comercial. Unicentro Medellín, más de lo que imaginaba. Todas nuestras motos nuevas y usadas, financiadas hasta 48 meses y con seguro de robo, repuestos, llantas, accesorios, servicio técnico con el mejor personal capacitado, venta de seguro obligatorio y seguro de robo para motos y carros. Si desea solicitar una visita a su domicilio o empresa, definitivamente... ¿Tiene problemas en sus escenarios deportivos o recreativos? Somos su solución. Somos Active Recreación. Active Recreación. Soluciones deportivas sintéticas. Construcciones civiles y deportivas. Active Recreación. PBX 448-3657. Somos distribuidores exclusivos de Gramas Sintéticas Forbex. Club Social Doña Clarita. Venga y disfruta del mejor ambiente dentro de la ciudad. Fonda, discoteca, bar, piscina, sauna, turco, canchas sintéticas y mucho más. Atendemos reuniones sociales y empresariales. Club Social Doña Clarita. Cerro El Volador. Informes y reservas. 257-4444. Promoción de diamantes. Joyería Cronos te regala una joya con diamante. Joyería Cronos tiene grandes descuentos del 40% en diamantes. La calidad y el prestigio de los mejores relojes. Joyería Cronos en el centro y Centro Comercial Santa Fe. Teléfono 313-2340. Acercarte a tus sueños es acompañarte para sembrar un futuro mejor. Ven y abre tu cuenta de ahorros. CFA. Siempre en tu corazón. Sheila, ¿cuánta gente tenemos en nuestro grupo de Facebook, fans de gente, pasión y fútbol, para de una vez ir dando los números y los ganadores sobre el final? 4,899 fans hay con nosotros en el grupo de fans de gente, pasión y fútbol en Facebook. Gastón, para un kit de nacional, un número del 1 de 4,899 tan amable. El 3,232. ¡Qué trabajo tan bravo, Sheila! Sheila, a trabajar. Otro número, Fabio, más suavecito. No, yo me voy con los números de partidos que lleva Gastón con Atlético Nacional, 55. Eduardo, otro número, por favor. Bueno, vamos a poner por ahí uno más fácil, el 1,228. Tan querido. Si pongamos el 4,899, 4,899, ya tenemos cuatro números. ¿Para la sudadera? Gastón, para la sudadera, listo. Otro número, Gastón. Otro número. ¿La cadena? La cadena de joyería Cronos. Es que a nombre de joyería Cronos también una hermosa cadena de acero. Permítame, si usted me permite, yo hago un gesto para, pues hombre, entregarle a nombre de joyería Cronos un obsequio. Mire, una linda cadena de acero para que la disfrute pues con su señora, a nombre de nuestro patrocinador, con mucho cariño Gastón. Muchas gracias. No, ni me faltaba. Y también vamos a obsequiarle, no solamente de Cronos, sino de tenis usted, no te limites, no te limites, usa tenis usted, un par de tenis. Aquí tenemos la caja y está vacía, pero la caja está vacía para que usted vaya, escoja el número que quiera y el color que quiera, Gastón. Bueno, muchas gracias. A usted muy amable y gracias a nuestros patrocinadores. Nos quedan faltando dos números, Gastón. Bueno, iba a ser fácil, pues si no me arretan el 0, 9. El 9. ¿Con qué número juega usted, Gastón? El 32, por eso elegí el primero, 32-32. Muy bien. Y el otro también. Por favor. Vamos con el 4.000, fácil. Los números 3.232, 55.228, 4.899, el 9 y el 4.000. Entonces, para que al final, Sheila, por favor, nos regale la lista de los ganadores, Fabio León. Vamos a nombre de Colchones Fantasía, porque buenas noches, son buenos días, a presentar a unas, a unas no, a presentar unas jugadas que realmente han sido de fantasía. Miren, porque le hemos preparado a nombre de Colchones Fantasía un video de algunas de las jugadas más bonitas que usted ha hecho o a las atajadas más espectaculares que ha tenido con el verde de Antioquia. A ver.